Había un tipo que era más flojo que un hierro tirado en el suelo Pues puta tipo era tan flojo que el tipo aquí que se acabaron ya los cantados y que jajajaja El tipo de puta tipo si era flojo, vale Ese día amaneció la mujer rebatazos, le va y que Francisco Antonio tenemos que hablar Y el man pero que no sea de chamba Tú sabes que a mí esta vaina no me gusta Tú sabes que tenemos 24 años y está viviendo Y que estás aburrida de mi malparida, habla Mi papá paga el estudio de los pelados Compra la ropa para ti, para mí Nos da la comida y nos atiende bien ¿Qué tanto es eso? Me está descarriñando malparida Mi mamá nos da la comida Nos paga el arriendo Y que, ahora que te va a dar cuenta malparida Papi a ti esa vaina no te da pena ¿Qué pena me va a dar? Más pena le debe de dar al hermano tuyo Que trabaja en Geopetrol Y que carajo nos da, habla que carajo nos da La muerte y la madre Y 3 Francisco Antonio tenemos que hablar Y 3 Tú sabes que tenemos 24 años y está viviendo Más de 24 años y está viviendo Y 3 Tú sabes que tenemos más de 24 años y está viviendo No te da la comida y nos atienden bien 2 y 3 Mi mamá nos da la comida y nos paga el arriendo Me p*** Me p*** Me p*** Me p*** Me p*** 2 y 3 Mira lo que me va a decir Flamu de p*** Me p*** Me p*** Nos da pa comprar la ropa así para mi P*** Nos da la ropa así para mi ¿Qué puta probabas? Francisco Antonio 2 y 3 Francisco Antonio Tenemos que hablar 2 y 3 ¿Y qué está a juzgar de mi malparida? ¡Habla! ¿Tú sabes que tenemos más de 24 años que está viviendo? ¿Qué pena me va a dar? ¿Qué pena me va a dar? ¿Qué pena me va a dar? Alemán, ¿qué tal? Alemán, ¿qué tal? ¿Qué pena me va a dar? 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 ¿Qué pena me va a dar?